¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a descubrir qué inventarios tienen los streamers más famosos. Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo. ¡Vamos a ver quién gana! ¡Let's go! Y vamos al lío, chicos y chicas. Importante, en este vídeo no traigo streamers de la escena, ¿vale? No traigo stacks, tarifa, poker, etcétera, etcétera. Traigo streamers importantes que juegan CSGO y que tienen un inventario muy llamativo. Hay otros que me gustaría haber traído pero tienen el inventario en privado y no me han dejado cotillear, un puto drama. Pero bueno, vamos al lío. Empezamos con Rubius en este caso. Vamos a ver si ha cambiado mucho su inventario. De momento un M41S Printstream tenemos por aquí. Veo que le gusta abrir cajas, ¿no? La verdad es que juntándose con stacks nadie se libra. Veo un M41S Zaires, así a destacar. Mucha, mucha cosa que podría hacer contratos. Este tío es un vago, la madre que lo parió. Vemos su venir por ahí. Vemos una AK-47 Headshot. Unos guantes. Atención, los Marvel Fades, 381 dólares. Si no me equivoco, me parece que están en World War. No, en algo desgastado. Vale, vale. Entonces ni tan mal. Tenemos por aquí de las nuevas cajas hojitas o guantes. árido, que están bastante caros estos guantes en 780 paus, yo creo que están overpriced de cojones, la verdad, tenemos aquí estos son más baratitos, ¿vale? los convoy de 164 vemos cápsulas la Temukau, que le pega muchísimo como bueno Taku que es y yo creo que a ver, faltan cuchillos, otra Temukau hemos visto por aquí, los rezan el rojo, 250 euros de momento, mucho guante, poco cuchillo Rubén, ¿eh? vale, una hiperbesia por aquí atención, por cierto, la pegatina de Rox, 132 pavos la Horus, ojo de Horus 1150 euros, muy bonita unos guantes por aquí en estado field tested, joder, este tío tiene muchos guantes, ¿eh? esto es no es esmeralda, ¿no? por lo que parece fase 4 tenemos, joder Tatsumaki esto es muchísimo dinero, si el Zafiro está en 15.000 euros, pues este yo creo que debería estar más caro, ¿no? yo creo que sí tenemos con estos guantes que le combinan una barbaridad, 360 euros tenemos una Princeton por aquí aquí que tiene blues y aquí cajitas bueno, tiene muchas cajas 119, ¿eh? tenemos aquí un Good Night Vanilla de toda la vida y yo creo chicos que poco más que destacar, ¿no? vamos a ver bueno ha faltado este mariposa fase que yo creo que ya tiene que estar en torno a los 2.000 euros han subido muchísimo muy bien, rubios de momento ganador absoluto y ahora vamos con Chocas que tiene el perfil privado pero ha subido un vídeo bastante interesante vídeo en el cual dice que se ha gastado 5.000 euros vamos a ver dónde se ha ido esa barbaridad de dinero empezamos de izquierda a derecha tenemos un M4-1 ese fósforo azul sin lugar a dudas preciosa además en Contra X2 le va a quedar increíble tenemos una 5.7 no sé en qué estado está pero es una Blue Gem no la pongas en contratos Chocas no sé estar retrasado como yo una de ese legal de DPAT que son como 100 euros si no recuerdo mal se utiliza mucho para hacer contratos pero también es preciosa tenemos unos guantes anfibios que esto no ha tenido que ser barato se han subido bastante y por el resto de armas no destaco mucho tiene una pegatina de ya he visto donde se le ha ido también bastante dinero en esa AK Vulcan que es preciosa tiene una VP Neon Noir y por último quiero ver el cuchillo que se ha comprado chicos y chicas que si no me equivoco era un M9 doble sé que mucha gente esperaba un zafiro pero yo creo que o sea yo creo que es una muy buena opción y además si ya se mete en Contra Strike y le da mucha caña que se vaya el zafiro pero para empezar quién pudiera no empezar con ese inventario así que para mí ha hecho una muy muy buena compra y ahora vamos atención con Spring que sé que le gusta mucho Contra Strike vamos a ver chicos y chicas qué cositas tiene bueno el graffiti de haul por aquí AK Emperatriz y bueno aquí como suponéis está lo más caro del inventario pero con diferencia AVP Dragon Lore Minimalware están en torno a los 8.500 euros pone por ahí a barbaridad luego tenemos chicos y chicas estos guantes en estado recién fabricado línea de meta unos 1.200 pavos SM4-1S que está en algo desgastado por lo tanto 800 euros ahí le baja bastante un carambí diente de tigre más de 1.000 pavos y qué tiene aquí skins azar será de apertura de cajas la verdad que tiene todo muy ordenadito hostias un mariposa Doppler de 1.500 pavos en recién fabricado nada nada mal sprint la verdad que inventario pequeño pero con barbaridades ¿a quién tenemos aquí? Alpha Sniper ojito el streamer de Call of Duty que tiene un carambí gama Doppler de 1.300 euros unas tagas tiene también un M9 Black Lamin si no me equivoco Minimalware 740 euros un Slaughter Star Trek 500 pavos tiene mucho cuchillo ¿no? tiene aquí un carambí Star Trek a cero templado lo está diciendo inspeccionado espero que no se ablucen si no se me caen los huevos al suelo tenemos un Bayonetta Doppler tiene muchos cuchillos Fire Serpent Minimalware me he cagado digo es que va cargado este cabrón son 1.000 pavos de armas una Dragon Lore Fiel Test 5.596 euros hostias joder no me está sorprendiendo y tenemos aquí una Five Seven que dudo que sea Blue Hell la estáis viendo ahora en pantalla pero si es Blue Hell también agüita mamá vale Nexus ojito Nexus sé que ha jugado unas tagas dientes de tigre un Bayonetta Slouter está atrás 500 pavos de arma parece que son todo skins compradas tenemos la Player Two creo que se llama esta sí Star Trek son casi 200 pavos de arma la Blue Sport por ahí encima también vale un M9 Slouter parece que le gustan los Slouter a este hombre 750 pavos un M4 es hiper bestia esto que es fase 2 o es hiper bestia Neo Noir y poco más ¿no? vemos la plano Jaóticos pues poquito más la verdad Nexus una Carrel Line no sé si la tendrá con stickers no la tiene con stickers pues algunos cuchillos bastante importantes te faltan guantes ¿no? ok 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 ¿con quién vamos? ahora Perchita el dueño de troncos vamos a ver que tiene Perchita tiene un Bowie aquí Tiger Tooth por aquí creo que no se me escapa nada un Hussman por aquí 150 pavos de skin y yo creo que no tiene mucho más ok bueno tiene un par de cuchillos nada nada mal me parece que ya nos queda el último ¿no? el Mariana es el último sé que ha abierto cajas chicos cuidado con el Mariana que a lo mejor se ha calentado le queda una por abrir la verdad que esto a mí me da un toque de la hostia vamos a ver lo que tiene nada nada a destacar o sea tiene cosas puede hacer contratos una Cabulcan ojito 146 segurazos ahí ahí perfecto tiene también esta por lo menos a mí me gusta mucho y tiene un cuchillito creo que este le ha tocado Hussman mano alzada oye no es el más caro pero de 150 euros que te llevas y mucho grafitis bueno al menos tiene cuchillitos y tiene una skin en prácticamente todas las armas así que puede hacer un inventario bajo si hace buenos contratos o las va vendiendo ¿no? y comprando algunas que tengan mejor look pues nada chicos la verdad decidme en los comentarios cuál ha sido el streamer que más os ha sorprendido a mí a lo mejor Spring y Alpha creo que son los que más me han sorprendido porque no me esperaba que tuviesen tanto y con esto decidme en los comentarios cuál ha sido el que más os ha gustado espero de corazón que os haya gustado este vídeo y nos vemos mañana con mucho más un saludo y hasta la próxima chao chao chau